La Fundación Violeta Barrios de Chamorro repudia la agresión y asalto que sufrieron hombres y mujeres de prensa cuando cubrían una misa de cuerpo presente del poeta Ernesto Cardenal en Catedral de Managua. La situación acontecida en los últimos días y especialmente el día de ayer contra los hombres y mujeres de prensa que se dio una agresión burda, cobarde y misógena de parte de agentes directamente identificados como fanáticos del gobierno la Fundación Violeta Chamorro una vez más alza su bandera y reitera su compromiso en seguir defendiendo y promoviendo la libertad de prensa. De forma categórica rechazamos ese tipo de arbitrariedad de actos cobardes cometidos contra los hombres y mujeres de prensa que lo único que hacen es documentar la situación que está sucediendo en Nicaragua. Nosotros lamentamos que en un momento, en una hora, el gobierno hace uso de sus diatribas y sus monólogos para hablar de paz, reconciliación y por el otro lado y con la otra mano reprime, hostiga y estigmatiza el trabajo de los medios independientes. Guillermo Medrano, miembro de la Fundación, dijo que el Estado de Nicaragua debe proporcionar un ambiente de seguridad para la libertad de expresión. Nosotros hacemos un llamado a que el gobernante respete lo que aquel famoso 4 de julio en la Casa de Doña Violeta firmó los acuerdos de Chapultepec cuando se vestía de blanco y quería ganar en aquel periodo, en el año 2001, cuando todos los candidatos a la presidencia firmaron el acuerdo de Chapultepec. ¿Qué habla del acuerdo de Chapultepec? De que los estados deben de ser garantes del libre ejercicio de la libertad de prensa, de que los estados deben de ser garantes de que en cada uno de sus territorios la prensa pueda ser libre y debe crear condiciones para que no estén ligadas a ningún compromiso. El acuerdo de Chapultepec habla de que los estados deben de propiciar garantías para el trabajo y deben de promover el ejercicio de una prensa libre independiente de cualquier tipo de poderes, que es lo que está ausente de manera categórica en Nicaragua y lo que vemos por un lado es represión, asedio y seguir estigmatizando y poniendo a la prensa como enemigos del gobierno. Noticias 12, Armando Amaya.